Gracias compañeros, miren, yo quiero referirme a un tema que se debatió bastante la semana pasada, con la renuncia a ese beneficio de Farideh Rafour, que es el famoso barrilito. Y en ese momento anunció inclusive que iba a someter un proyecto de ley que se supone que no habrá de prosperar en el Senado, porque los 29 de los 32 han dicho que tienen el interés de seguir percibiendo eso. Y hay algunos que llegaron mal y dijeron, el que no lo quiera es que me lo manden a mí. Como el caso de mi amigo Antonio Marte, Iván, ¿fue el que lo dijo? ¿El de la piña? No recuerdo. Senador que yo dije que después se vaya el otro y no se hago cero, se va. Hoy vi que el diputado José Horacio renunció a todos los que él llama, lo que él llama privilegios injustos. Creo que estaban ahí en la ley que halló en la carga de compensación del puesto. Pero sí, sí ha habido gestos interesantes. Mira, debemos decir lo siguiente. Yo creo, y esto lo digo para la clase política nacional, yo creo que lo recomendable para tales fines es que los legisladores que parecen no entender que hay cosas que deben terminar y que hay una situación totalmente diferente a lo que había hace apenas tres meses. Y es que se ha hablado de un gobierno transparente, alejado de todo lo que tiene que ver con privilegios y actos de corrupción. Y el que no haya querido entender esa señal que ha dado Luis Abinader, bueno, está desconectado de lo que es el comportamiento político de una organización y de un presidente que ha dicho, no, un momentito. Debe ser algo totalmente diferente. Yo estoy seguro, Luis Abinader no está de acuerdo con ese tema del barrilito. Seguro lo estoy. Y déjenme decirle lo siguiente. El proyecto de ley no va a apropiar ni en la Cámara de Diputados, que también reciben un cofrecito, ni en el Senado de la República, porque los diputados van a querer seguir percibiendo ese beneficio. Porque desde la oposición lo criticaban y ahora ven que es muy bueno que se le entregue un cheque de un millón de pesos, de dos millones de pesos, de quinientos mil pesos, en el peor de los casos, creo que son quinientos setecientos, cuando la cantidad de habitantes no alcanza los quinientos mil. Entonces le redondearon en un monto específico, como el caso de Elia Piña, Pedernal, en la provincia de Alejandra, que no tienen tantos habitantes. Y es muy fácil recibir un cheque sin ningún tipo de justificación que no sea decir esto es para ayudas sociales. Sin supervisión de quien entrega los cuartos. Esa es la verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Parece ser que a ellos se les olvida que aquí hay un grupo de hombres y mujeres que están pendientes de cada comportamiento de la clase política nacional. Y en el día de hoy, yo sé que muchos de ellos desconocen de que ya hay organizaciones que han decidido incoar un proceso ante el Tribunal Constitucional para tratar de eliminarlo a través de una sentencia de esa alta corte. Y si la incoan, si ellos depositan ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no tiene alternativa más que eliminar ese privilegio porque genera inclusive desventaja de otros ciudadanos que tal vez internamente en un partido político quieran competir por la misma posición en un proceso interno para ser candidato de su partido. Y por demás, genera desventaja en contra de aquellos candidatos por la misma demarcación que no reciben ese beneficio de entrada para poder competir con alguien que aparte del salario, que si es legal y es constitucional porque están prestándole un servicio al Estado, están recibiendo ese tipo de beneficio. Y ojalá las instituciones que según la información que tenemos decidan hacerlo. Y el Tribunal Constitucional no va a tener alternativa diferente que no sea la eliminación porque eso tiene que desaparecer. El senador que sea capaz de apegarse a eso, que sabe que no le corresponde, que no le toca, que no es un beneficio laboral, que en principio era coyuntural, pero resulta que los penedictas, como siempre, cuando se trata de beneficiar a sus compañeros, crean cosas supuestamente temporeras y en definitiva terminan dejándolo hasta que usted se acuerde y quiera protestar frente a esa situación como es el caso de ahora que la gente está pidiendo transparencia con los fondos públicos que se le entregan al Congreso Nacional. Es que eso no puede ser. Es que usted no puede creer, ningún senador, que usted puede recibir un beneficio sobre la base de que usted va a hacer obras sociales que muchas veces, como yo he dicho aquí, no lo están haciendo. Cuando llega un proceso interno de su partido, que hagan primarias abiertas, encerradas, y alguien quiera competir por su posición, ya tendrá ventaja constitucionalmente, le afecta. Ya le genera una afectación constitucional. Y eso tiene que desaparecer. ¿No quiere quitarlo todo? Bueno, que el Tribunal Constitucional se encargue de desaparecerlo. Se encargue de desaparecerlo. Usted no puede pretender hacer obras sociales, lo que usted quiera, con los cuartos del Estado Dominicano, si usted quiere hacer lo que es su derecho, hágalo con su cuarto, como lo hacen mucho con su cuarto. Crean fundaciones, buscan aporte internacional, sacan un porcentaje de lo que perciben, de lo que ganan, y hacen obras sociales. Yo conozco miles que lo hacen. ¿Por qué usted no puede pretender hacer un ejercicio de caridad permanente con los cuartos del Estado? Los que lo hacen. Los que lo hacen. Otros no lo hacen. Otros no. La mayoría no lo hace. Para no crear, con lo que estoy diciendo, algún tipo de especificaciones para que entiendan que es la minoría o que son excepciones. No. La mayoría no hace esa labor social con esos cuartos. Si no pregunten los que salieron, ¿cuántas labores sociales ustedes conocen que hicieran en cada una de las provincias a las que ellos representaban? Pero además hay un asunto, Eddie, escúzame que tu comentario. Es inconstitucional como quiera. No se debe, no se debe legislar en beneficio propio. Y la legislación que pare con fresito y barrilito, atención, ex senador del Distrito Nacional, usted es un político que conocía y conoce la ley, es legislación en beneficio propio. Sí, lo que sucede es lo siguiente. ¿Quién se iba a oponer a eso? ¿Quién tenía la capacidad de oponerse a eso? ¿De lo que estaban ahí? No, no. Porque eran la mayoría aplastante, avasallante, pero aparte de eso, no tenían el control de toda la salta corta. ¿Quién iba a atreverse a encobrar un proceso? Gracias a Dios que... ¿No te creas que los políticos de oposición tampoco se oponían mucho? No, pero claro que no. Claro que no. Porque esto no es un tema partidario, un tema sistémico. Pero se supone que estamos en una gestión totalmente diferente y lo que se está exigiendo es transparencia en el manual de los fondos. Ojalá que sí. No, no, eso es lo que yo creo y debe ser así, porque eso fue lo que se le prometió al país. Entonces, como quiera que usted lo suma, los retos lo multiplique, es inconstitucional. Y cualquiera que lo intente, como esa organización de que van a depositar una instancia en los próximos días, sabe que la única alternativa que tiene el Tribunal Constitucional es desaparecer esa porquería. Pero los senadores deben entender en la época en la que estamos desde el punto de vista político de una administración pública y de la situación inclusive hasta económica en la que está la República Dominicana. para que muchos se aferren a eso sobre la base de una supuesta caridad que usted nunca la ve. Usted nunca la ve. Y cuando algún legislador, y que me perdonan, algunos pudieran estarlo haciendo, que no tengo ni en contra de ninguno. Cuando usted ve, ah, fulano de tal, está en tal sitio repartiendo estufas, repartiendo comida, es porque la piden el plan social de la presidencia. O porque se la piden alguna institución del Estado, no porque lo compren con esos cuartos. Es que no es verdad que lo utilizan para eso la mayoría. Entonces, eso es inconstitucional. Entonces, ustedes, decentemente, y para que la sociedad no lo cuestione, no lo señale más de la cuenta, oígame usted, voluntariamente usted tendría, o sea, debería decir, mira, 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 yo me aparto de esto porque sencillamente yo no quiero estar dentro del ojo social cuestionando el comportamiento nuestro por una ayuda, si es decente. Hay gente que no necesita eso, que tiene cuartos para hacer sus obras sociales y todo lo que quieran hacer sin que reciban ese beneficio del Senado de la República. El que no tenga que buscar mecanismos alternativos que lo pueden crear siendo senadores de la República. Y los diputados también. Entonces, yo, y ojalá este sea mi titular, yo lo único que puedo hacer es pedir a los senadores que voluntariamente se despojen de eso, que no le corresponde, que se despojen de eso que no le corresponde, y que no permita que sea una sentencia del Tribunal Constitucional que le diga, vengan acá, dos o tres, no voy a, se repite todo más feo, pero miren, eso es un abuso, eso es inconstitucional, ustedes no pueden recibir más, porque por donde quiera que usted lo mide es inconstitucional. Entonces, parece que no terminan de reaccionar y entender que son circunstancias diferentes. Y que usted que vendió, que predicó, en medio de un proceso electoral, que eso era irregular, que era inconstitucional, ahora usted es el primero en decir que usted no se va a despojar de eso porque usted necesita que los pueblos, el pueblo y las comunidades que usted representa se lo está llevando aquí en la otra. ¿Y qué le dijo a usted que con eso usted lo saca de la pobreza? Ninguno de ellos. Pero usted tiene que hacer su trabajo, para el cual fue electo, para que su comunidad sea tomada en cuenta por la administración pública y para que se le puedan resolver los problemas desde el punto de vista social, de la caridad, a través de las instituciones que tiene el Estado, que usted pueda canalizarlo, que usted puede perfectamente. Amén de que yo sé y reitero que no lo hacen, que la mayoría se coge su cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!